Bueno, este video tuvo que haber salido hace un mes, ni modo, el día de hoy les mostraré mi setup y sus alrededores, pues ya hace bastante tiempo que se los he demostrado, estoy seguro de que todos los cambios que se han hecho hace que valga la pena grabar esta nueva edición, se me estuvieron pidiendo desde el año pasado, pero bueno, año nuevo, vida nueva, antes de ir de lleno con el setup me gustaría hablar un poco de la distribución del cuarto, como bien sabrán los que hayan visto mis videos anteriores, y si no los han visto déjenlo así, este cuarto lo comparto con mi hermano, por lo que tenemos dos camas y dos escritorios, y el espacio no es muy grande que digamos, así que para optimizar espacio entre mi papá, mi hermano y yo construimos una estructura en la cual tenemos las camas elevadas, por lo que se puede aprovechar mucho más el espacio y cuarto y cupieron sin ningún problema los escritorios, ahora si pasemos a hablar del cuarto en sí mismo, voy a evitar hablar del closet, de donde tengo la ropa y así porque a ustedes no les interesa, por eso entrar el cuarto a su izquierda, se van a encontrar un televisor que aunque está un poquito viejito lo sé, cumple perfectamente su propósito que es darle video al poderosísimo Xbox 360, que sinceramente ya no lo uso mucho porque los juegos los tengo en el PC, pero no viene mal para jugar el Halo Ritz de vez en cuando con mi hermano, mirando un poco más abajo nos encontramos con un piano que sinceramente yo no lo sé usar, además de unas pantallas que prácticamente son basura electrónica, y justo al lado hay una pequeña biblioteca que da soporte a mi escritorio, donde tengo cuadernos y libros que varios los tengo pendientes por leer, con esta parte ya visitada podemos pasar a lo que todos están esperando, mi setup, que no sabría si es gamer de productividad, minimalista, maximalista, saben que les dejo que me digan exactamente que es mi setup en los comentarios, Empecemos hablando de lo que posiblemente es lo más interesante de este escritorio, tanto mi teclado como el pad numérico, es que estos hacen parte del proyecto JK206, el cual estuve trabajando con mi hermano, Si les interesa más voy a dejar el video, creo que aparece aquí, y también pueden revisar el github, y de paso afánenme para terminar la guía de ensamblaje por favor, Acompañando el teclado tengo una polla muñecas de madera que hice yo mismo, y creo que quedó bastante bien, además de que mejora muchísimo la ergonomía al momento de escribir, de mouse uso actualmente el mítico Razer Vipermini, el cual aunque hace un tiempo me dio problemas con el scroll, desde que lo desarme y limpié a fondo no vuelto a molestar, así que yo sigo feliz con él, En cuanto al audio, antes utilizaba unos audífonos OneAudio A71, que por su precio no están bien diría yo, pero simplemente me gustan más mis casetas ZBX, por lo que estos últimos son los que uso realmente para el PC, y para andar por la calle también, Del mousepad no tengo mucho que decir, cumple su función, lo único por lo que me quejaría de él, es que el morado es su borde, no combina con el resto de mi escritorio, Para grabar los videos utilizo el micrófono Blue Snowball y la webcam Redragon Hitman, el micrófono me parece buenísimo, si lo consiguen a buen precio, joya. En cuanto a la cámara, no sé si sea que no ilumino bien la toma o qué, pero no me termina de convencer. Esperen, déjenme pruebo algo, vamos esto aquí así, esto acá, creo que mejoró un poquito, ok, sigo opinando lo mismo. Mi monitor principal es un Samsung F22D35, el cual tiene una resolución de 1080p, tamaño de 22 pulgadas, que es IPS, y o una tasa de refresco de 75 Hz, perfecto para el tipo de uso que le doy yo, pero si alguien me quiere regalar uno mejor, no me voy a quejar. Este lo tengo montado en un brazo de la marca Norvajo, con el cual he tenido mis peleas, pues por mucho que le afloje el resorte, dependiendo de la posición que lo coloque, el monitor simplemente va para arriba. Pasando a hablar del otro monitor, pienso cambiarlo en algún momento, nada más que decir. Si miramos hacia arriba nos encontraremos con la War Machine, la cual tiene un Ryzen 5 5600G, 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB en el cual tengo un dual boot de Fedora, Linux y Windows. La verdad me la paso todo el tiempo usando Fedora, me parece simplemente un mejor sistema operativo, el Windows lo tengo para una que otra cosa puntual. Aunque siéndoles sincero, voy a terminar desinstalando el Fedora. Los que hayan visto mis shorts, sabrán que en mi portátil tengo instalado Arch Linux, con una OS en Windows Manager, y lo tengo configurado de una forma que me gustó bastante el resultado, y pienso migrar todo lo que tengo ahí al computador de mesa. Pasando a las cosas que tengo a la derecha del setup, sobre el escritorio tengo un kit de sornilladores, un paño y una botellita de alcohol, cosas básicas que cualquiera debería tener si aunque sea le hace mantenimiento a su propio equipo. Junto a esto tengo una lata en la cual tengo cosas varias, entre las que destaca a un cepillo multiuso, que está bastante bien, pero no sé si lo recomendaría. Más arriba tengo dos repisas que no sé qué dirán ustedes, pero hoy me gusta mucho como queda, me parece que son las que le dan el toque al setup. La repisa abajo tengo mi control de Xbox 360 y mi GameSir T4 Pro, ambos en soportes impresos en 3D. Junto a estos hay un frasco de vidrio con una plantita de plástico que me regalaron hace un tiempo, y me gusta bastante como se ve. En la repisa arriba tengo un dragón de Lego, una linterna del Doha King que ya no prende porque se me cayó, y dos amigurumis que me hizo mi mamá, uno de Pochita Chinzou Man y el otro de Caballero de Hollow Knight. Como último, creo que conviene hablar un poco del mismo escritorio y la silla. El escritorio consiste en una lámina de triplex de 120x60mm que yo mismo tinte y barnicé, y aunque no quedó perfecta, yo digo que es un buen trabajo. En cuanto a la silla, esta me acompañó desde hace ya 4 años y sigue dando batalla como toda una guerrera. Originalmente era de cuero sintético, pero como bien se imaginarán, se terminó pelando toda, así que la mandé a retapizar en tela. Una inversión muy buena, así está mucho mejor. Además de que le conseguí una almohada para hacerla más cómoda. Y eso sería todo, si no fuera porque en el cuarto hay un segundo setup. Al ser este de mi hermano no hablaré tan a detalle. Tanto el escritorio como el mousepad son idénticos, pero en los periféricos ya empiezan a haber diferencias. El mouse es el ya mítico Logitech G502 y su teclado es un BCG Quasar altamente modificado, el cual antes era mío, pero se lo di a él porque yo tengo un teclado que me parecerá ahora mejor. También tiene un control de Xbox Series y sus audífonos son los Redragon Zeus. Su portátil es un Lenovo el cual olvidé su modelo, lo dejaré por acá abajo. Si no estoy mal, posee un Ryzen 5 5600 Zoom y una RTX 3050. Sí, su portátil es más potente que mi PC. Este lo usa junto a un monitor algo viejo que él piensa actualizar en un futuro. Y ya lo podríamos dejar ahí, el setup de mi hermano también hace taller de electrónica, por lo que hay algunas cosas relacionadas, pero no me parece la ocasión para mostrarlas. Todavía te falta algo. ¿De qué hablas? Ya mencioné todo lo importante. Pues no, aún no has hablado de la iluminación. Cierto, tienes razón. Hablando de la iluminación, en el cuarto tenemos un foco principal y uno por cada escritorio. Pero la fuente de iluminación que más usamos es una tira LED que tenemos pegada a la estructura de las camas, las cuales controlamos con comandos de Alexa, haciendo uso de una tarjeta ASP8266 y un Echo Dot. Alexa, cambia las luces a azul. Siéndoles sincero, no tengo casi idea de cómo están funcionando ahora mismo las luces, pero si les interesa, puedo hablar con mi hermano para hacer un video al respecto. Ahora sí creo que ha sido todo, espero que les haya gustado el video y de ser posible que hayan podido sacar una idea o dos para aplicar en sus propios espacios de trabajo, estudio u ocio. Sin nada más que decir, soy yo alferco y los estaré esperando en el próximo video. Bye.